¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo con mi padre y le he retado a que haga un artificial o señuelo, como lo queráis decir, con pura caña de río y le reto a que haga lo que le he hecho en el ordenador, que es un dibujo para que lo haga él, con esta caña. Hola pescadores, aquí de nuevo el amigo cohetas, os voy a hacer un pop con una caña, que me ha hecho mi salgal, que le haga un pop con una caña, me ha hecho el dibujo como ya lo habéis visto, a ver si podía hacerlo. Bueno, aquí tenemos la caña, va a ser lo de 10 centímetros, y lo dejaremos para costarlo. Lo dejaremos a otro. y 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 lo dejaremos a otro. Karen, tiene la caña, te llamaré tija y tija y gana y tija y tija. ¡Gracias! Y vamos haciendo las bocas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a limpiar la mesa. Vamos a limpiar la mesa. Vamos a ponerle papel. Y a pincharlo. Gracias por ver el video.